Lente Regional, noticias y opinión. ...del municipio de Florencia que venía laborando desde hace muchos años en el departamento del Caquetá y desde luego que reclamarle al gobierno departamental nacional y a las autoridades correspondientes se aclare este caso lo más pronto posible a la familia nuestra solidaridad por esta pérdida irreparable. Y desde luego decirle que el magisterio pone una víctima más terminando el año, cosa que no debe ser. Licenciado, ¿se conocían de amenazas contra este docente? No, él desarrollaba la actividad sindical pero la verdad es que no tenemos conocimiento pero sí nos llama mucho la atención que haya aparecido en su casa, en su vivienda, muerto producto de arma de fuego y de arma blanca también. ¿Por qué se da esa reubicación del docente de un municipio hacia Florencia? No, porque él solicita, porque los maestros en el marco de los derechos pueden hacer los traslados y Juan Carlos tuvo la posibilidad de ser trasladado con base en la legislación colombiana que existe y de esa manera estaba ubicado en un sector rural del municipio de Florencia donde desarrollaba sus labores comunes y corrientes. ¿Durante el 2018 cuántos maestros fueron asesinados? Aquí en el departamento pues los dos compañeros asesinados, el compañero Moreno del municipio de Curillo amenazado que venía del municipio de Cartagena y el compañero Juan Carlos Calderón en este momento. Esperamos que eso no suceda pero a nivel nacional FECODE registra un alto número de asesinatos del Magisterio. Licenciado Abraham Medina, presidente de AICA, gracias por atendernos en Lente Regional. Desafortunadamente es un docente más del municipio de Florencia que resulta asesinado y serían dos los asesinatos de profesores en el departamento del Caquetá durante el 2018. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. S.A.E.S.P.